Hola, bienvenidos a Hormiga TV. Yo soy Adolfo Pestana y les cuento. AT&T sufrió un hackeo masivo de datos de clientes que incluyó registros de llamadas y mensajes de texto de casi todos sus usuarios de teléfonos móviles durante un periodo de seis meses en 2022, reportó Bloomberg News. El ataque sufrido por el segundo operador de telefonía móvil de Estados Unidos es una de las mayores violaciones de datos de comunicaciones privadas en la memoria reciente. Los ciberdelincuentes robaron los registros de los clientes y de los proveedores de servicios inalámbricos que usaron la red de AT&T entre el primero de mayo de 2022 y el 31 de octubre de este año. La compañía dijo que se enteró en abril de este año de que la información se descargó ilegalmente de un espacio de trabajo en una plataforma en la nube de terceros que un portavoz identificó como Snowflake. AT&T afirmó que los registros del 2 de enero de 2023 también se vieron comprometidos para un número muy pequeño de clientes. Los datos no incluyen el contenido de las llamadas y los mensajes, información personal como fechas de nacimiento y números de seguridad social ni las horas de las llamadas, según el expediente. Sin embargo, los registros identifican los números de teléfono con los que interactuó un número celular de AT&T durante estos periodos. Aunque los datos no incluyen los nombres de los clientes, existen herramientas en línea disponibles públicamente para poder conectar los números con las identidades de las personas, dijo la compañía. Si se divulgan los datos, podría tener consecuencias devastadoras para algunos clientes, entre ellos cualquiera que no quiera que otros sepan a quién está llamando, como políticos, ejecutivos, activistas, periodistas y sus fuentes. Bloomberg News informó el 1 de abril que se filtraron en la red oscura datos personales de unos 73 millones de clientes actuales y anteriores de AT&T. Esos datos parecían ser de 2019 o anteriores y no están relacionados con las filtraciones denunciadas el viernes, dijo un portavoz a Bloomberg. Para más información relacionada al mundo de la tecnología, te invito a suscribirte al canal. También activa las notificaciones para que no te pierdas ningún video ni ninguna noticia como esta. También puedes dejar tu opinión acerca de este interesante tema en los comentarios y un gran me gusta en el video. Eso nos ayudaría muchísimo a seguir creando contenido como este. Contenido que por cierto puedes disfrutar en otras plataformas como Spotify. Somos Hormiga Tech, 15 años de actualidad informativa para ti.